¡Ey! ¿Qué pasa crack? ¿Buscas pagar menos en tus juegos? Más de 6 millones de personas y yo hemos ahorrado en un montonazo de juegos. Descarga su app o entra en la web. Está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Compra tus juegos más baratos entrando al link de la descripción. ¡Ey! Muy buena y tú pa' aquí. So que comentando este juego un nuevo vídeo y estamos con más. Call of Duty en este caso Black Ops 2 de fondo, mi nuclear executioner, un gameplay que le tengo muchísimo cariño. En la serie que tenía de sacando nuclear con cada arma y en este caso pues con la executioner, ¿no? Luego lo comentaremos porque os hago este vídeo un poco de casualidad porque investigando por Twitter he dado con esta noticia que sinceramente creo que poca gente sabe y creo que es algo muy tocho y que ya más allá de lo de la CMA que también lo vamos a comentar en este vídeo confirma que ya está prácticamente hecha la compra de Microsoft por Activision, Blizzard, etc. Ya me entendéis por qué. Se ha filtrado a través de las TORES de Brasil que al comprar algunos COS clásicos como este por ejemplo el Black Ops 2 te salió un mensaje diciendo como que si lo quieres comprar que no... cuando te compres el Game Pass o algo del estilo como que te hacen un reembolso ahora lo leeremos bien, ¿no? Y también ha aparecido en una STORE de Arabia, si no me equivoco, de por ahí y al final esto ya no lo han arreglado, o sea ya no se puede hacer pero es un mensaje que salió antes de tiempo y que hace indicar pues que los COS clásicos 100% están en el Game Pass o van a estar en el Game Pass y que con esto pues se da por hecha la compra de Activision ya aparte de lo de la CMA, ¿no? Así que bueno, como os digo, de fondo este gameplay le tengo mucho cariño porque es la serie que tenía yo de sacando nuclear con cada arma y como sabéis la X-Gutiner era una secundaria, una pistola que utilizaba balas de escopeta y era bastante mala, o sea de cerca era muy buena porque mataba de un tiro pero tenías que tener al tío literalmente como veis en el gameplay en la cara Entonces claro, con un Vsat pues está bastante bien porque te permite saber en qué momento acercarte alejarte para poder matar a la gente bien con la X-Gutiner, ¿no? Pero es un arma que mucha gente odiaba porque realmente no es muy útil, sinceramente, ¿vale? Tener una secundaria escopeta que solo sirve para medio metro, ¿no? Pero fue un gameplay divertido y de hecho me acuerdo que antes de esta saqué otra pero la gente antiguamente, sabéis que siempre a la gente le gusta desmeritar los gameplays, ¿no? Y como no había muchos hackers antiguamente, pues la gente en vez de acusarte de hacker decía que o eras un campero o que utilizabas C4 Has matado a un tío con un C4, no vale la nuclear O yo qué sé, o los enemigos eran muy malos, lo típico, lo de siempre, ¿vale? Pero ahora está de moda decir que llevas chetos Así que bueno, anécdota, ¿no? Y bueno, pues voy a poneros un poquito el tuit o mejor dicho la imagen Y por aquí tenéis una foto de la story de la Xbox Series Una persona en Brasil comprando el Call of Duty Black Ops 2 Y le pone el siguiente mensaje en portugués, ¿vale? Usted recibe este artículo de forma gratuita con su suscripción de juegos Y poder utilizarlo para siempre, ¿no? Así que bueno, pues como veis, parece que Microsoft se le ha colado un poco Y ha sacado esto antes de tiempo Es como que ya dan por hecha la compra Y están preparando todo para cuando se oficialice Poner todos los COD clásicos, a mi parecer, en la story ¿Y por qué digo todos los COD clásicos? Porque también después de eso salió la siguiente imagen, ¿vale? Y es que como veis esto parece la story de Arabia Porque es un tuit de una persona árabe Y pone, bienvenido al Game Pass Y le pone básicamente el Call of Duty Ghosts de Activision Y dice que automáticamente se instalará en tu menú de Xbox y todo eso O sea que están preparando los COD antiguos Para que esté dentro del Game Pass Para dejarlo listo y en cuanto se oficialice la compra Cuando ellos quieran, darle a un botón y liberarlos Alguien le dio el botón antes de tiempo sin querer en algunas regiones Pero ya está arreglado O sea, esto ya no se puede hacer Por mucho que os pongáis la cuenta en Brasil O algo del estilo, por si alguien lo estaba preguntando Esto ya no se puede hacer porque la gente lo ha comprobado, ¿no? Fue durante un momento, pero claro, la gente se dio cuenta Entonces, como podéis comprobar Esto, pues, oficializa ya prácticamente al 100% La compra de Microsoft Activision Blizzard De hecho, ya sabéis que lo de la CMA Que no hice vídeo comentándolo Pero aprovecho en este vídeo y lo comento también Y es que hace unos pocos días Hace dos días más o menos Hubo una reunión de nuevo de la CMA con Microsoft Para aclarar los términos de la compra y todo eso Y después de las conversaciones Dijeron como que ya estaba todo mejor encauzado Como que ya estaba prácticamente confirmado Y que antes del día 17 de octubre, si no me equivoco Dijeron el 18 de octubre, algo del estilo Que iban ya a oficializarlo O sea, que iba a ser aprobado O sea, que después de tanto tiempo dando por culo Sobre todo con la FTC en Estados Unidos Que ya sabéis que ganó el juicio Lo comentamos en un vídeo en Microsoft Y también, pues, la CMA Que era el último organismo Que estaba impidiendo de alguna forma La compra de Activision Blizzard Porque de hecho habían pensando incluso Si no les dejaban Concretar la compra en Reino Unido Pues vender los COTS En todos los sitios menos en Reino Unido Y parece que han hablado con ellos Parece que se han puesto más de acuerdo Con los términos Creo que sobre todo había un problema Con lo de la nube O no sé qué polla será Pero bueno También es cierto Que para la gente que pregunta Esto lo comentaremos ahora Que lo del Game Pass Hay gente que a lo mejor se piensa Que los COTS nuevos Van a estar de día uno en el Game Pass En principio de momento no Creo que es lo que firmaron Con las diferentes compañías ¿Vale? Para no robarle muchas ventas a Sony ¿Me entendéis? Entonces bueno En definitiva Vamos Esto está aprobadísimo Ya por lo de la CMA En menos de un mes Tendremos la resolución final Y va a ser que sí O sea no os preocupéis Que va a ser 100% que sí Y a partir de ahí pues Va a tener el control Microsoft De Call of Duty Para la gente que pregunta ¿Cómo va a afectar esto? En plan por el recordatorio Porque la gente igual está un poco rayada Diciendo Coño ¿Qué va a pasar con Play? ¿No? Porque si Microsoft compra Activision Blizzard ¿Significa que nos vamos a quedar Sin COTS En Play? Y la respuesta es no De hecho han firmado un acuerdo nuevo Que es poco peor que el anterior Lo firmaron hace más o menos un mes En el que se compromete Microsoft Por lo menos durante 10 años A seguir sacando Call of Duty en Play Sí que es cierto Que va a dejar de tener exclusividad El COTS en Play Porque como sabéis Algunas cosas Tienen exclusividad en Play Por ejemplo En Warzone hay algunas skins Que son solo de Play También está lo de la beta Que se puede jugar un poco antes En la Play ¿Me entendéis? Que por cierto Ahora que el gameplay se ha acabado Pues voy a dejar un trozo De otro gameplay Del mismo vídeo Que subí en su día Que es jugando el mismo mapa Slums con la M27 Que es una especie de ICR Para que me entendáis Así que bueno Pues simplemente por terminar De comentar esto Así que en definitiva Chavales Los que sois de Play No reís No os preocupéis Porque no se va a ir COTS de Play Sí que es cierto Que vais a perder alguna exclusividad Como os digo Como el tema de la beta Y todo eso Pero por lo demás Va a seguir siendo lo mismo O sea Va a estar todo igualado A lo mejor Xbox Tiene exclusividades de beta O algo del estilo Alguna skin especial Pero no va a haber nada tocho O sea va a ser algo más light Como pasa actualmente De hecho ¿Os acordáis la época esta? Este gameplay es de Xbox De Xbox 360 Cuando jugaba en su día A Call of Duty Yo siempre he jugado Call of Duty En donde tenía exclusividad Porque me dedicaba A crear contenido Con lo cual Por ejemplo En esta época En la época de Black Ops 2 Los DLCs salían Un mes antes en Xbox Entonces claro Era mucho tiempo Y sobre todo por los zombies Porque los mapas del multi Me daban un poco más igual Pero yo quería jugar a los zombies En cuanto saliesen Así que yo era Vamos Le viciaba mucho a los zombies Así que por eso Lo jugaba en Xbox Entonces por eso Cuando vuelvo a los COTS antiguos Tengo mi cuenta de Xbox Con todo desbloqueado Prácticamente con todos los COTS Porque tengo máximo nivel en todos Menos a partir del Creo que fue Black Ops 3 ¿Puede ser? Creo que en Black Ops 3 Se cambió a Play la exclusividad Y a partir de ahí Hasta el día de hoy Pero que no reís Que no va a volver la exclusividad De un mes de los DLCs Ni de coña Bueno ya los DLCs son gratuitos Ya COTS no te cobra por los DLCs Antiguamente O sea mucha gente se queja De lo actual Que bueno Tienes cosas buenas Y cosas malas Pero antiguamente Te clavaban En depende que juego Un DLC por 20 pavos Y algunos de ellos No tenían ni zombies Depende del juego O eran una mierda Entonces Por lo menos ahora Te lo dan gratuito Si que es cierto Que a veces te lo recortan Del juego base Pero por lo menos ahora Es gratuito Antes tenías que dejarte 70 pavos por el juego 60 pavos Y cada 3 meses Cada 2-3 meses Otros 20 si querías los DLCs Y encima te separaba De la lista de partidas Juega solo con tryhards Casi no te encontraba partidas Al final tenías que acabar Desinstalándolo A no ser que quises jugar zombies Una locura Pero bueno Al final Yo creo que esto Para la gente que pregunta Es una cosa buena Porque puede cambiar Mucho el rumbo de la saga Ya sabéis que Ahora mismo Coz no está en un buen momento Y a lo mejor Con la ayuda de Microsoft Pues puede cambiar Un poco la cosa Tampoco es algo infalible Porque mirad lo que ha pasado Con Halo O Halo Como queréis pronunciarlo Pero creo que a peor No puede ir lo de Coz Creo que después De las decisiones Que han tomado La gente se ha cabreado Mucho en la comunidad Y personalmente Prácticas como Recortar tanto contenido O engañar a la gente Con algunas cosas A lo mejor No lo consiente Microsoft A ver Ya han dicho Que van a dejar Mucha libertad a Activision Para seguir haciendo sus juegos Porque ellos confían En Activision O sea Han comprado una empresa O Activision Blizzard King Han comprado una empresa Que genera millones Con sus decisiones Así que van a respetar Su mayoría de decisiones Pero supongo que a lo mejor Las que tengan que ver Con la comunidad Más importantes Pueden meter algo de mano Así que veremos Si esto es cierto Y cambia un poco la cosa Así que nada chavales Por aquí dejamos el gameplay Si ha mostrado un me gusta Favoritos Suscribirse para más gente Nos vemos Adiós Adiós Adiós